David, representantes del gobierno les recibió en casa presidencial, ¿cuál es el resultado de esto? Sí, bueno, los compañeros que vinieron en representación de los trabajadores se reunieron con asesores del viceministro de la presidencia y el resultado es que se va a abrir un espacio para ver estos temas con alta jerarquía de la institución para revisar efectivamente cómo está ese tema de los contratos privados en la casa con asistentes de la sociedad. Compañeros y compañeras, como dijimos a las 6 y 52 minutos del día de hoy, aquí no podemos ir todavía. Es muy importante la unión de grupos. En apariencia sí nos van a recibir a un dirigente de UNDECA, a un representante de aseo y a un representante de aseo. La mayoría, compañeros, quieren marchar hasta la casa presidencial. Es así, compañeros. Entonces, si nos vamos, compañeros, no se vale que se vayan adelante todos unidos, porque no es lo que estáis. Todos por la calle, todos unidos. Y hay gente que se vayan desde el de allá. Tenemos que llegar todos unidos allá, que vamos a ir y vamos a llegar a tres gastos. No nos vamos a volver a ver. Pues ya, todos unidos, mis compañeros. También, compañeros y compañeras, voy a pedirles que con un aplauso les reconozcamos al periódico del pueblo. Arturo, ¿a qué se debe esta manifestación de los trabajadores del Calderón el día de hoy? Bueno, esto se debe a que UNDECA, a través de hace tiempo, hemos denunciado que quieren meter una privatización aquí en la Torre Este. Nosotros no estamos de acuerdo, porque si lo vemos, Charco, en un estudio técnico aquí en el interno, que sale más barato contratar a los empleados de la caja que la empresa privada. Hay una diferencia de 270 millones, y aquí está todo el personal. Aquí tenemos que tener más de dos o tres años, que está en la mayor disposición, de seguir realizando las labores, ¿verdad? Y con UNDECA, nosotros estamos totalmente en contra de la privatización o operación de todos los servicios. ¿Qué significaría para los usuarios el hecho de que se privaticen servicios? Bueno, significa mucho, porque resulta que para usted entrar aquí, como un trabajador de servicios generales, ¿verdad? Ocupa que le hagan las pruebas de ley, si a la empresa privada no le realizan las pruebas de ley, ¿qué ocupa esto? Bueno, es muy importante, porque estos compañeros son capacitados por la CAC, Constituyente y Seguridad Sociales, tienen toda la experiencia y toda la responsabilidad para poder atender bien al paciente. Y luego, aparte de eso, que son fondos públicos, que lo paga usted, lo pago yo y lo paga el pueblo.